hola megan cómo estás a la primera hoy cómo estás bien has aprovechado para escribir mucho este en este confinamiento bueno a veces y a veces no porque aunque aunque no lo creas el estar tanto tiempo encerrada como que te deja un poco así no es bueno he aprovechado lo que he podido de hecho antes estaba hablando ahora mismo contigo estaba escribiendo cuando veremos la luz de ese libro ahora espero que en noviembre porque ahora en junio sale uno si no se retrasa el de junio por el rollo este del coronavirus pues el siguiente saldrá en noviembre todo depende del de junio el de junio como se va a llamar como se titula el de julio se va a llamar a que estas no perdón al disponerse va a llamar quién eres quién eres y el de noviembre a qué estás esperando tú no tienes líos ya de títulos tanto título en la cabeza no más o menos como soy la mamá de ellos la mamá pero la lista de libros es inmensa y ya vamos por 42 o sea que no nos podemos como como haces para escribir tres libros al año pues con mucha disciplina por mi parte digamos que de lunes a viernes pues me pongo a trabajar fuerte y los fines de semana intento dejármelo dejármelo para mí pues para hacer lo que hace todo el mundo o sea poder tomarte algo poder estar con los amigos pero sí que es cierto que me pongo desde las nueve y media diez de la mañana hasta las ocho y media nueve de la noche todos los días entonces quieras que no son muchas horas son muchas horas y oye cómo te tengo que llamar megan carmen megan megan para tomar un café te llamo carmen lo que pasa que para tema de caminar y me llama también la excepción de las mamás del cole de mí de mis hijos solamente y ya muchas mamás ya me llaman megan pero claro yo antes era la mamá de jorge y sandra era carmen la mamá claro en mi trabajo me llamaban maría del carmen y en mi familia son muy típicos a ponernos diminutivos entonces tampoco me llamaban por por mi nombre entonces realmente hoy en día si no es alguien de las mamás de mis hijos nadie me llama carmen todo el mundo me llama megan yo tengo que decirte que te saludo desde aluche ay mira yo soy aluche por eso mi familia de allí por eso y tú viviste aquí muchos años muchos bueno pues todo a mí bueno pues desde como yo digo desde que llegué a españa hasta que tuve 21 años que me fui a vivir a cádiz con el que fue mi novio no pero sí sí muchos años y luego mi familia sigue viviendo allí mis tías mi abuela hasta que se murió mi madre o sea ahí está todo el mundo y todos mis amigos y mis vecinos oye carmen para que para quien no te conoce cómo das el salto a ser escritora de éxito pues el salto yo siempre lo digo que lo vi gracias a mis guerreras y mis guerreras que son las personas que me siguen y que compran mis novelas no yo era secretaria en una asesoría jurídica y donde llevábamos multas de tráfico y accidentes imagínate la gente solía venir muy enfadada porque le habían puesto una multa de tráfico y entonces he pasado desde que me estén echando siempre la bronca por algo que yo no tenía la culpa a tener un trabajo en el que la gente viene con una sonrisa para decirte gracias porque al leerte me has ayudado en ciertas cosas o en otras no entonces digamos que el salto lo di porque a mí me gusta escribir porque nunca tiré la toalla y a pesar de que durante 12 años me estuvieron diciendo las editoriales que no yo seguí haciéndolo porque me gustaba y esas editoriales que te decían que no a día de hoy se han arrepentido me imagino que sí algunas porque planeé ahora estás con planeta ahora no y si sigue así con la neta con mi editora con este descorriza que a mí es maravillosa que es mi amiga ya no es mi vida de mi amiga y sí que es cierto que ahora no pero hace unos años sí que alguna de esas editoriales que es un momento me dijeron que no ya querían que publicara con ellos pero yo ya estaba publicando con planeta el planeta es el premio que te gustaría ganar no me lo he planteado porque normalmente los premios planeta no es el tipo de novela que yo escribo entonces como yo escribo otro tipo de novela es algo que no me he planteado ganar cualquier premio siempre es una pasada lógicamente no pero no es algo que no me he planteado bueno haces novela romántica y novela también un poco subida de tono Erótica sí 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 me encanta la que estoy escribiendo ahora es erótica precisamente y cómo te documentas en ese tipo de novela y bueno pues ya tengo personas que pueden estar metidas en el mundo swingers que es el mundo de intercambio de parejas y tal y cual que son las que muchas veces cuando hay algo que no sé qué yo digo oye mira que esto no sé que no sé cuánto y la verdad que me ayudan muchísimo y siempre me te digo bueno ya 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 no eso ya no eso eso ya para gusto los colores yo no digo nada yo no digo nada oye nosotros que hacemos un somos cronistas del corazón te basas en alguna te inspiras un personaje del corazón en algunos si no en todo lo que te digo en el tema de que me inspiro yo cuando empiezo a escribir una novela es siempre busco un referente sobre todo a nivel de hombre no porque yo soy consciente que escribo novela si es erótica o es romántica siempre busco algo que nos pueda traer a las mujeres y que luego también les pueda traer a los hombres hacer una mujer que les pueda traer a los hombres no entonces yo intento buscar pues un modelo de hombre que me pueda gustar no entonces yo hago mi casting digo venga es que persona quiero que sea rubio con ojos azules o moreno con el pelo largo con ojos oscuros les pongo en google morenos buen horror de pelo oscuro y me empiezan a salir ahí mogollón de fotos yo hago mi casting me elijo por cinco así me los imprimo y luego los miro y me decido por uno entonces ya toda la novela digamos que lo vas un poco para que cuando yo describa esa persona siempre la escribe igual no les digo una vez por los ojos azules otra vez por los ojos verdes no es por eso por lo que suelo coger un modelo en especial y basarías tú alguna de tus novelas en las historias de esas sagas familiares como los flores como los jurado como los sordoñes pues no lo sé nunca me lo he planteado todas tienen ingredientes para ser una gran novela seguramente pero la verdad es que hasta el momento no me lo he planteado hasta el momento intento inventarme mis propias historias que bueno que fantasía no me falta no 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 vamos luego si lo que dices tampoco estaría nada mal oye en tus libros también hay canciones muchas veces hay canciones Alejandro Sanz, Malú de otros muchos hay alguno que se te haya acercado y haya tenido relación contigo de de famoso famoso ya como Alejandro Sanz por ejemplo sí, Alejandro Sanz me escribió una vez por Twitter y bueno yo no me lo podía creer o sea me escribió en privado y yo cuando le dije no me lo puedo creer, Dios mío sería un perfil falso yo siempre he sido siempre seguidora de Alejandro Sanz soy de las que va a todos los conciertos yo creo que no me he perdido ninguno en toda su vida le seguía como yo digo desde que se llamaba Alejandro Magno que era imagínate eso joder, hace años en principios y bueno pues sí que me escribió y bueno digamos que cruzamos varios e-mails y luego alguna vez si yo he necesitado algo sí que es cierto que me he puesto en contacto con él y él me ha respondido o sea que bien luego también otro que se puso en contacto conmigo que es encantador es Carlos Rivera y bueno de hecho era para invitarme porque claro yo como les menciona mi novela me dijo oye que voy a estar en Barcelona me encantaría que vinieras a eres de Barcelona y digo no yo soy de Madrid y me dije ah digo pero no te preocupes que yo ya tengo las entradas sacadas me las había regalado mi hija y me dijo ah pues si vas a venir si no las hubieras tenido yo te las hubiera regalado pero ya que vas a venir y tienes las entradas pásate luego que te quiero conocer entonces luego me llamo su representante tal y cual y cuando termino el concierto pues él y con un cine nos hicimos una foto y fenomenal o sea que sí algunos sí que se ponen en contacto conmigo porque son muy agradables ¿y a otros les ha gustado la idea de que apareciesen en tus libros o no? pues que yo sepa no tiene por qué desagradarlos porque yo cuando les pongo en mis libros les pongo como algo maravilloso como lo que es para mí ¿no? oye preguntan por aquí que si te gustaría que alguna de tus novelas viese televisión en una serie en una serie en una película claro que sí ¿a qué escritor? bueno no voy a generalizar pero yo pienso que al 85% de los escritores nos encantaría que nuestras novelas se vieran en una peli o en una serie ¿no? de hecho estamos tratando estamos en negociaciones para ello lo que pasa claro con esto del coronavirus se ha parado todo espero que todo esto se solucione para que podamos seguir con esas negociaciones ¿con qué libro? pues con varios de ellos no te voy a decir ninguno pero con varios de ellos tanto para serie como para película y claro tú ya tendrás en mente qué actores quieren que protagonicen esa serie ¿no? vamos a ver por ejemplo imagínate si hicieran Pídeme lo que quieras por decirte uno claro que me encantaría que el protagonista pues fuera Chris Hemsworth pero también soy consciente de que es un poco complicado ¿y españoles? es que ¿sabes lo que pasa? que por ejemplo si llevaran Pídeme lo que quieras al cine yo hablo de un tío rubio con ojos azules y españoles rubios con ojos azules no hay no hay no hay no hay y entonces y muy alto y cachas entonces no hay aquí no no te podría decir seguramente que si lo hiciera cualquier español haría fenomenal estoy convencidísima ¿no? pero así para decirte de entrada no sabía decirte oye ¿tú sabes la cantidad el número exacto de libros que has vendido en todo el mundo? pues hasta hace unos meses eran como dos millones y algo me imagino que será un poco pasado y todo eso dices gracias a tus guerreras y guerreros si ellas no compraran mis novelas no las venderían eso por supuestísimo que es gracias a todas ellas ¿no? a todas gracias a todos ellos además que me siguen muchísimo y vaya donde vaya tanto en España como fuera de España es que me tratan con un cariño que es que no te puedes ni imaginar yo siempre digo que si yo tengo que ir por ejemplo mañana a Teruel por ejemplo yo tendría con quien tomar un café porque yo sé que en mis redes sociales pongo ¿quién se toma un café conmigo y siempre habría alguien de Teruel que diría venga Megan yo no tomo contigo ¿no? entonces el saber que vaya donde vaya siempre encontrarás a alguien es una pasada pero cuentan por aquí que si tus libros están traducidos al inglés se quiere decir que sí sí, sí pídeme lo que quieras está traducido al inglés y hemos empezado por esa saga y espero que haya más hay otros traducidos al italiano al ruso al chicorlovaco al portugués etcétera hay varios yo gracias a una amiga que tenemos en común compañera Rosa María Prieto me ha dicho que te pregunte por aquel viaje que hiciste que hicisteis a Alcocia efectivamente sí, sí o no, no lo pasamos fenomenal que para ti fue ¿no? no hubo totalmente todo aquello allí eras una estrella allí allí lo pasamos fenomenal o sea te lo puedo decir Rosa que nos divertimos muchísimo incluso uno de los días que hacía un frío que no había vamos a un castillo y de pronto tenemos a un Highlander o sea era un modelo que estaba haciendo un catálogo para un catálogo y estaba el tío solamente con la falda nosotros hasta aquí con gorros y con todo y el tío solamente con la falda y todo el torso descubierto y todo así diciendo madre mía mira que tío pero bueno nos lo pasamos muy bien la verdad es que nos lo pasamos fenomenal en ese viaje y bueno espero que se puedan repetir muchos más oye esas guerreras y guerreros que algunos tienen tatuados el símbolo el símbolo que tenéis ay espera tú tú eres la primera que la tienes pero hay gente que también lo tiene tatuado también se la ha tatuado muchísima gente o sea yo nunca pensé que esto pudiera tenerlo tantísima gente esto para mí es muy especial porque digamos que el escudo de las guerreras cuando yo yo siempre he sido muy guerrera pero sí que es cierto cuando empezó todo esto de los libros y tal que empecé a crear esa comunidad de mujeres de las guerreras que hoy en día es mujeres y hombres yo nunca pensé que este tatuaje porque otras personas se lo tatuarán en la piel les daría la fuerza que les está dando mucha gente me dice Megan tengo este problema pero me miro el tatuaje que me he hecho y sé que soy una guerrera y puedo con ello o Megan estoy enferma de cáncer pero el tatuaje me da fuerzas para decir soy una guerrera y yo voy a poder con ello entonces claro son cosas que nunca me pude imaginar pero ¿por qué guerreras? ¿por qué te asumes tú la primera persona que te decís soy una guerrera? ¿por qué? pues mira muy fácil hoy en día ser madre soltera es muy fácil ¿no? no pasa nada pero mi madre fue madre soltera entonces desde pequeña me ha tocado guerrear con muchísimas cosas ¿no? y entonces a veces hoy en día ves esas cosas normales pero en aquel momento lo que para mí era normal para la gente era como algo raro entonces desde pequeñita he tenido que guerrear mucho ¿no? entonces cuando yo empecé a leer novelas mi madre siempre ha sido una grandísima lectora y cuando yo empecé a leer novelas de las que mi madre leía yo le decía a mi madre me ha gustado pero yo no entiendo por qué la mujer tiene que ir un pasito detrás o por qué la mujer siempre se desmaya y mi madre me decía es que son cosas de la época y yo decía pues a mí no me gusta eso yo sí sé que se desmaye él ¿no? entonces cuando yo empecé a escribir mis novelas yo las mujeres que creabas eran mujeres fuertes mujeres guerreras como yo porque yo si algo me consideraba todavía así una guerrera y entonces pues hace años cuando empecé a Facebook pues yo abrí un grupo en Facebook que se llamaba Las Guerreras Maxwell pero era por mis amigas y por mí porque somos guerreras Maxwell ya por el rollo ese de mi apellido y tal y cual ¿no? y bueno se empezaba a sumar gente se empezaba a sumar gente y entonces ya se empezó a crear la comunidad de las guerreras Maxwell ¿no? que hoy en día también hay guerreros que me dicen es que somos guerreros es que ya no puedo cambiar el nombre o sea el nombre tiene que quedarse así porque aquí no existe ni el machismo ni el feminismo es nada es como cuando me dicen tú escribes para mujeres digo no yo escribo para personas porque a mí me lee muchísimo hombre ¿sabes? también y me lee muchísima mujer entonces yo escribo para quien me quiera leer nada más claro oye hablábamos de los tatuajes pero había gente que también se ha tatuado bueno o se hacía formas en su venu en una parte baja ¿no? sí sí porque en el libro de pídeme lo que quieras la protagonista Judith Flores se lo tatuó porque la palabra pídeme lo que quieras entre las dos personas que será muy especial ¿no? y entonces no te puedes imaginar la cantidad de personas que lo llevan tatuado o sea impresionante impresionante me mandan las fotos pero es que me han mandado a las chicas pero es que ahora me lo mandan los chicos también me dicen ah también sí me dicen mira megan lo que me he tatuado ¿no? digo madre mía impresionante oye ¿has encontrado a ese protagonista de tu novela romántica en la vida personal? no ¿tu vida privada? no existe no existe ese hombre ese hombre perfecto yo creo que eso es de mi cabeza yo creo que eso es de mi cabeza y lo plasbo cada vez que saco una novela ¿no? pero hombre me imagino que tiene que existir todo el mundo dice que todo el mundo tiene en su medio pomelo su media naranja o su medio nada ¿no? porque como dice mi hija ya nacemos enteros nosotros mismos ¿no? pero que yo hasta el momento no lo he encontrado no lo he encontrado pero porque quizás eres tan exigente porque los porque los haces tú en tu novela seguramente los exigentes porque soy yo la que los hago y la edad más exigente mal asunto mal asunto ¿no? pero bueno ahí estamos oye tu hija si ha leído todos tus libros tu hijo todavía ¿no? mi hijo es que no es de leer mucho la verdad bueno pero le da su madre que menos ya pero bueno ya sabes cómo son los hijos que a lo mejor es mejor lo de otra casa que lo de tu casa ¿no? en casa de Río el cuchillo de palo como él suele decir ¿no? mi hija si mi hija ha leído muchas de mis novelas y bueno pues espero que y de hecho ella me dice que soy su escrita la favorita pero gracias que soy su madre ¿qué me va a decir? ¿me entiendes? son tus manos es tu mejor crítica tu hija si ella si algo no le gusta a mi mamá esto no me gusta no sé qué y yo muchas veces digo ya pero aunque aquí no te busco si yo quiero ponerlo y lo pongo y tal y cual ¿no? de hecho ella ella ha escrito una novela también que iba a haber salido el mes pasado pero con este el coronavirus pues también se arriesgó ¿a tu hija esa la primera persona que le das el libro antes tarde tu editora? no la primera persona que le das el libro escucha mi editora y te digo por qué y yo espero lo explico ¿no? que muchas veces yo al principio de todo eso sí que tenía un lector cero un lector al que tú le das en la novela entonces yo me di cuenta de que cuando yo le daba ese libro a estas amigas mías una me decía a mí eso me gusta la también a mí eso me lo cambiaría la también pues a mí no me gusta que pase esto entonces al final me di cuenta de que estaba escribiendo el libro que ellas querían no el que yo quería entonces decidimos tener lector cero y directamente cuando lo termino se lo paso a mi editora y de ahí para adelante oye ¿qué tal te llevas con los críticos? yo bien literario pero muchos consideran que tus novelas no son literatura ¿no? pero ese es su problema yo ahí sí que no puedo entrar vamos a ver mira soy consciente de que no todo el mundo nos gustan las mismas cosas y que para gusto los colores lógicamente a mí me encantaría que les gustaran lo que hago pero si no les gusta yo no puedo hacer nada nada más que respetar lo que dicen pero por qué eso pero lo que hacen lo que dicen y lo respeto pero por qué ese interés de ir contra el público porque realmente las cifras está mala claro o sea vamos a ver yo muchas veces les he respondido cuando se han puesto en contacto conmigo hemos hablado yo siempre he dicho digo la gente es la que decide lo que compra no yo o sea yo lo escribo y luego la gente es la que decide compro esto compro aquello ahí no podemos hacer nada ¿no? entonces por eso te quiero decir que yo ahí no digo nada porque no soy yo es la gente la que decide oye el año pasado Ayanta Barili quedó finalista del premio Planeta con una novela suya una novela biográfica porque realmente no sé si la has leído no son sus tres su abuela su madre y ella igual parecida la tuya a tu vida en algunos aspectos en algunos ¿te atreverías a escribir tu propia vida novelada? a lo mejor cuando sea viejecita sí que tendré más cosas interesantes que contar ¿no? ahora mismo no sí que escribí un libro a mi madre con su historia de amor que se llama Hola te acuerdas de mí que la primera parte de la novela está de la historia de mis padres como se conocieron en Alemania porque yo nací en Alemania sí yo en Nulember exactamente y luego la segunda parte es todo mentira porque es como que la historia de mis padres no terminó bien pero yo en esa novela dije que tuviera una bonita ese amor que terminara bien ¿y qué es tu madre que te dijo cuando la leía? pues mira esa sí que esa la di primero a mi madre antes que mi editora porque le dije mamá milétela si quieres que quite algo que no te guste y la verdad es que se la leyó en una noche al día siguiente cuando me llamó me dijo no quiten ni una coma me ha encantado entonces bueno pues está encantada ¿y qué libro fue? ¿cómo se tituló? se llama hola ¿te acuerdas de mí? ah curioso sí sí oye me decía Vicente Sánchez nuestro director tu amigo también sí que este verano que te preguntara por este verano porque vas a colaborar con nosotros en diez minutos ¿eh? sí 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 seguramente ahí ya veremos ya veremos pero seguramente otros años he colaborado con vosotros con libros que salían entonces este año no lo sé no sé cómo será como este año está siendo tan raro yo ya no sé nada porque hay que decir que nuestra la unión de diez minutos contigo es desde hace muchos años muchísimo sí sí empecé hace años con unos relatos que hacíamos semanalmente que yo ponía un trozo y luego le poníamos a las guerreras tres opciones para donde querían que siguiera escribiéndolo ¿no? y la verdad es que fue muy divertido hicimos dos hicimos digamos dos relatos así ¿no? lo que pasa es que ya llegó un momento que es que yo ya estaba colapsado porque es que entre que escribía lo que tenía que escribir de mis propias novelas tenía que dejarlo para escribir eso y era todas las semanas y la verdad es que era un poco caótico para mí ¿no? pero bueno estuvo bien a las guerreras les gustó y bueno la colaboración que hicimos entre vosotros y mi trabajo fue muy chula me matiza Vicente Sánchez que está por aquí que son libros también este verano ah pues lo ves es que yo no sabía por dónde iba entonces no sabía que decítenlo y son libros fijos oye ¿cuál es el libro? no tuyo ¿eh? sino de todos los que has leído a lo largo de tu vida ¿qué ha marcado tu vida? pues yo espero lo digo mi libro preferido se llama El rescate que lo escribió una escritora se llama Julie Gargood es un libro ambientado en la escacia del siglo no sé si es 12 o 13 no me acuerdo bien pero a mí me encantó fue digamos la primera historia de amor que yo leí escocesa y a mí me marcó muchísimo esa novela porque yo me acuerdo que yo cuando terminé de leerlo aparte que me había enamorado de la historia de amor de los personajes yo me acuerdo que pensé ¿cómo me gustaría a mí saber escribir un libro? de hecho por eso luego con el paso de los años cuando yo escribí escribí varios y un día dije venga voy a ver si soy capaz de escribir un libro medieval como sé que tanto me gustó y de hecho creé un libro que me ha deseado concedido que fue el primero de las guerreras más gol medieval oye Megan tú al nacer en Lundemberg sabes alemán y tu padre que era americano ¿no sabes alemán? no a ver cuéntame te voy a preguntar lo de los idiomas no no porque cuando me vine a España mi madre mi madre se fue como yo digo con mi tía y volvió con mi tía y con una niña ¿sabes? entonces pues cuando en aquella época claro mi madre quería que yo al haber nacido en Alemania pues supiera hablar alemán entonces me intentó meter en un colección bilingüe alemán por el hecho de ser nacida en Alemania pero por el rollo dijo de estas cosas de ser hija de madre soltera no me aceptaron entonces por eso no sé hablar alemán pero tu padre era americano tampoco inglés muy poco si es que yo soy muy vaga siempre para esas cosas y mira que mi papá yo te iba a preguntar que si para escribir escribías en otro idioma pensabas en otro idioma y todo yo soy más española que la tortilla de patatas de mi padre se ha americano pero ya nacido en Alemania pero vamos yo soy española vamos a ver el inglés lo chapurreo lógicamente ¿no? ya, ya como va así como cualquier persona ¿no? pero que no, no, no o sea yo mi idioma oficial es el español aunque mucha gente piense otras cosas oye Megan cuando llegas a otro país a Chile a Argentina porque tú eres allí también una gran figura ¿cómo reacciona el público? pues reacciona muy bien o sea reacciona con un cariño este verano pasado estuvimos en Perú en Colombia y en Miami y la verdad es que reaccionaron fenomenal no te puedes imaginar la maravilla que es ir a otro país y que parezca que estás en el tuyo porque la gente te quiere te conoce te arropa te ayuda o sea todo 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 hace unos años que hicimos otro viaje también porque estuvimos a cinco países y me llevé a mi madre conmigo por ejemplo cuando llegamos a Chile nos tuvo que sacar la policía del aeropuerto ¿sabes? de la cantidad de gente que había ido a la... como la Pantoja cuando llega a México ya no me lo esperaba para nada cuando vi que la gente empezó a chillar y se empezaron a saltar el cordón de seguridad mi madre y yo nos quedamos paradas y miramos para atrás a ver quién venía o sea quién viene y éramos nosotras ¿sabes? o sea que pero vamos me siento muy bien cuando estoy fuera me siento fenomenal porque me tratan muy 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 bien ¿piensas en la retirada? ¿en la retirada? no un escritor nunca se jubila yo creo que un escritor nunca se jubila yo creo que no porque yo por ejemplo lo escribo porque me gusta yo cuando nadie me quería publicar que fueron 12 años que nadie me quería publicar yo escribía porque me gustaba yo ya no escribía para que me publicaran no yo escribía porque yo tenía esa necesidad de tener mi ratito de meterme en mi burbuja como yo digo y disfrutar y disfrutar escribiendo entonces yo creo que aunque me dejaran de publicar al día de mañana yo seguiría escribiendo pero porque me gusta simplemente pero bueno espero que no me dejen de publicar y espero que mis guerreras y mis guerreros me sigan leyendo ¿y alguna vez te quedas en blanco? claro siempre que escribes una novela te quedas en blanco lo que pasa es que yo tengo mi secreto que yo tengo un cuaderno de ideas entonces cuando me quedo en blanco voy a mi cuaderno de ideas y empiezo a mirar ideas y cualquiera de esas ideas me hacen seguir la novela ¿y ese cuaderno de ideas siempre te acompaña? hasta cuando sales a la calle bueno cuando salgo a la calle no porque claro es una guardia con el cuaderno de ideas cuando salgo a la calle lo que se me intento llevar un cuadernito siempre chiquitito en el bolso pero los pierdo porque los saco los dejo los pierdo entonces a veces llevo ese cuadernito y si no pues si se me ocurre cualquier cosa o me lo apunto en la mano o lo grabo en el móvil o en una servilleta y luego cuando vengo aquí me voy a mi cuaderno y lo pongo todo en orden para tenerlo pregunta con aquí que cuando vas a ir a Sevilla bueno dicen muchos pero los últimos colegios a firmar debe ser a Sevilla o a cualquier otro lado me imagino cuando se termine todo esto del coronavirus que todos podamos viajar tranquilamente por España o por fuera de España mientras que sé todo esto es imposible de hecho en una de esas quedadas para firmar libros cuando vas ¿cuántas cuántas ha sido la cita que más libros has firmado? pues depende por ejemplo en México estuve firmando como casi siete horas y media y fueron más de y por la mano porque ahora ya no además ya ahora ya nos firman ese acto de selfie también claro el foto, beso y firma es todo ¿no? y fueron cosas y calcularon más o menos unos dos mil libros que sería una paridad si preguntan por aquí ¿qué libro recomiendas para empezar a leerte de todos esos que tienes? a ver yo cuando alguien me hacéis una pregunta siempre pregunto o sea a mí me preguntan si lo primero que le digo es que te gusta leer si te gusta leer para reírte o te gusta leer en plan erótica o para llorar o para qué o un viaje en el tiempo entonces si tú me dices que te gusta un libro de un viaje en el tiempo te diré léete te espero de toda mi vida que te gusta la erótica pídeme lo que quieras que te quiere reír un rato oye morena tú que miras o sígueme la corriente que quieres llorar el día crecido se caiga o sea depende de lo que te guste oye cómo buscas los títulos pues yo soy una maniática de los títulos te digo por qué yo que siempre he sido lectora muchas veces terminaba un libro y cuando lo cerraba decía ¿por qué se llama así? ¿sabes? claro me ha pasado muchas veces yo quería que quien leyera mi libro supiera por qué se llama así entonces yo ando escribí la novela tengo que elegir el título si no tengo el título no empiezo la novela para que veas que rara soy porque luego el título es lo que me ayuda a escribir la novela o sea un titulito que es así consigue que yo hago una novela de 500 páginas imagínate entonces el título lo pongo en ciertos momentos de la novela para que te digas por eso se llama así la novela cuando escribes un libro ¿tienes un máximo de páginas? ¿te dan un máximo de páginas o no? ¿te dan libertad? no, ni un máximo ni un mínimo o sea sinceramente estoy súper contenta porque Planeta me deja una libertad total para todo y ya está o sea que no tengo máximo ni mínimo ¿tienes amistad con otros escritores? ¿con otros escritores? sí, claro ¿y qué te dicen? no sé si puede no sé ni qué son famosos esos escritores o no a empezar de todo un poco de todo un poco pues hay con quien te llevas mejor con quien te llevas normalmente y lógicamente hay con quien no te llevas ¿no? pero vamos yo hasta el momento creo que me llevo bien con todo el mundo y bueno pues cuando nos vemos pues es un rato agradable el que pasamos la verdad que sí ¿qué actores te gustaría que diera vida a Eric? dice aquí ya lo has contestado ¿no? sí Chris Kenmore lo preguntan varias veces que sí que llegará la serie ya veréis pero antes de que llegue la serie este verano en 10 minutos cuatro este verano cuatro novelas de Megan por ahí sé que tienes prisa que tienes una reunión si quieres contar de qué es la reunión oye pues me lo cuentas en exclusiva no tiene nada que ver en la serie ¿no? yo tengo reuniones yo tengo reuniones pero de verdad mil gracias por atendernos porque aquí donde aquí ¿cómo has conseguido mantener los pies desde la tierra? eso es una gran pregunta que la dejamos que la hago ahora para ya decir de ser tan normal pues es que yo pienso que las personas somos normales ¿no? hay quien quien despega los pies hay quien mi madre por ejemplo cuando empecé con todo esto me dijo no se te olvide de dónde vienes y quién eres ¿sabes? y yo creo que a mí no se me ha olvidado ni quién soy ni quién es mi familia ni de dónde vengo ni a dónde voy ¿no? entonces pues bueno también pienso que la edad te hace ser como eres y es muy difícil de cambiar y luego es que mis amigos siguen siendo lo mismo yo me sigo moviendo por el mismo sitio o sea que es que mi vida no ha cambiado casi nada a excepción de que sí ahora voy por la calle y me conoce la gente pero en el resto de mi vida sigue siendo igual ¿y el lujo te ha ¿te ha supumido o no? ¿te has enamorado? ¿el lujo? sí pero no has ganado mucho dinero has vendido mucho que se traduce en ganar mucho dinero sí pero el lujo a veces están en las pequeñas cosas en las cosas más un beso es un lujo un que te digan te quiero es un lujo entonces yo a lo mejor prefiero irme de viaje con mis hijos a comprarme un pedazo de coche que no sé qué o sea es que eso ya depende de cada persona entonces bueno pues a lo mejor yo disfruto esos pequeños lujos con pequeñas cosas que a lo mejor para otros no es para nada no son nada y para mí son mucho pues sí es una gran lección esa Megan muchísimas gracias de verdad por estar aquí preguntan otra vez que cómo se llama el libro de que estás escribiendo y el que sale en julio el libro de escribiendo se llama ¿a qué estás esperando? vale muchísimas gracias Megan recuerdos de Vicente que me manda un mensaje por ahí para que te lo diga un beso para ti para Vicente y para todas mis guerreras y mis guerreros y para Rosa también para Rosa por supuesto claro que sí un beso muchas gracias nos vemos pronto chau 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 chau